Me va a morir desde que no podré vivir Si pronto hoy no estás Pero fueron tantas las noches Cargando con mi dolor hoy me levanté La bendición de mi vida aquí está Sin avisar, abro la boca y te encuentro arrepentido De verdad, como decidí sin arme que vendrías a mudar A tratar de hacerme daño y por el amor está maletiza Fuera de ti, dame mi cuenta lo que no sabes de ti Cuanto sufrí con los heridos y que creías Que tu esposa sobrevivió todo el dolor Yo viviré mientras me exigna el amor por mentirán Yo viviré mientras me exigna el amor por mentirán Yo viviré mientras me exigna el amor por mentirán Hoy sobrevivo, yo no me rindo Nadie me para, hoy digo basta Hoy sobrevivo, hoy explicando Sé que yo puedo y sobrevivo Dime, me ayúdame, yo estoy mejor Pensaste que era terrible, pero yo no lo soy Creíste que sin ti, yo me moriría Creíste que sin ti, yo me alcanzaría Pensaste que era terrible, pero yo te iba a enseñar Que él te quede a mí, se hizo un dolor Pensaste que me derrumbaría Pero yo sigo sin ti, yo me te iba a solicitar Tengo un dolor, me siento, a nuestro lado Tengo un dolor, me siento, a nuestro lado Tengo un guardón, te amo, te amo, te amo, te amo Tengo un tranquil Tengo un dolor, que no te amo Tengo un dolor, que no te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!